En efecto pues estamos en esta hermosa bahía de la isla de Margarita con rodeados de pueblo, rodeados de alegría, rodeados de amor con los estudiantes, con los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado aquí acompañado por el futuro gobernador de Margarita, de Nueva Esparta el general en jefe Carlos Mata Figueroa con las autoridades nacionales y regionales que en este esfuerzo mancomunado como es la política de nuestro comandante en jefe y presidente de la República de llevar bienestar, de llevar vida, de llevar seguridad a la población pues hemos decidido hoy desplegarnos acá en Nueva Esparta me acompaña la ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo el presidente Linnat, el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana los oficiales generales que conforman este componente el viceministro de Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Interior y Justicia el director nacional de protección civil, Luis Díaz Curbelo y el pueblo, los funcionarios de la Fuerza Armada los funcionarios de los diferentes entes, protección civil, bomberos que están no solamente aquí sino que están en todo el territorio nacional iniciando con mucha motivación, con mucho amor, con mucha alegría y sobre todo con mucho compromiso de lo que representa para la vida de nuestros compatriotas este despliegue efectivo que vamos a hacer durante estos días de asueto de Semana Santa también está por acá por la isla nuestro ministro del turismo que está haciendo la verificación y constatando lo que es la infraestructura hotelera del Estado por supuesto, todo esto como decía nuestro comandante en jefe ayer y que lo ha dicho en varias oportunidades la revolución es vida, la revolución es amor y por eso es que estamos aquí por la vida de nuestros compatriotas por el sano disfrute en estos días de Semana Santa por compenetrarnos como un solo pueblo integrados en lo que es organismos de seguridad asociaciones comunales, pueblo mismo y los mismos turistas que a partir de hoy han decidido tomar ese descanso ese merecido descanso la revolución es eso la revolución también es bienestar la revolución es vida la revolución es familia la revolución es descanso aquí desde Margarita damos inicio pues formalmente a lo que es el operativo el plan de la Semana Santa segura y para tal efecto pues tengo acá al Viceministro de Seguridad Ciudadana quien nos va a dar los detalles de lo que es esta gran movilización nacional de lo que es este gran compromiso nacional de cuidar a nuestros conciudadanos a nuestros compatriotas de atenderlos debidamente y de bueno al final de esta Semana Santa que comienza hoy y que finaliza ya el domingo de la próxima semana pues tengamos un saldo de vida un saldo positivo un saldo de crecimiento de todos y cada uno de nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.